En este momento estamos realizando una anhelada y esperada obra del distrito de San Agustín que era el ensanche del Camino 10, un trabajo que estamos llevando en conjunto con la comuna de San Agustín. Y lo que se está haciendo en este momento es limpiando toda la sedimentación existente que hay en el canal de fondo y sacando toda la vegetación, maleza, cola de zorro, junco y demás, para lograr optimizar el escurrimiento en los días de las grandes precipitaciones. Ese material se está retirando y se está alojando del otro lado del camino, donde la comuna, conjuntamente con los tres productores que son los propietarios del lado norte del camino, que se dieron en forma voluntaria a llevar el camino a las medidas para poder mejorar la transitabilidad. Así que en este momento estamos abocados firmemente en eso. Tengamos en cuenta que este camino número 10, denominado el distrito de San Agustín, es el último camino, digamos, que nosotros tenemos intervención, después saltamos de acá a la ruta 50, que es la que une San Agustín con Matilde. Para el norte tenemos otros caminos, el 7 y demás, el del Colabut y demás, que estuvimos haciendo algunos trabajos ahora un mes y medio atrás también de mantenimiento. Y este es el último camino, tenemos una escuelita que está en la parte este del arroyo, y este camino atraviesa, o sea, el arroyo atraviesa este camino y los otros anteriores que yo te venía contando. Nosotros, este es un sistema, digamos, que se llama el sistema de los troncos, que arranca en la zona de las tunas y demás, y el comité vecino, digamos, obviamente tiene que sacar agua por este sector, digamos, porque, digamos, está marcado el bajo hacia acá, y nosotros de aquí nos dirigimos hacia el arroyo de los padres, hasta llegar al río, ¿no es cierto? ¿Por aquí pasa todo el agua que viene de la zona de San Carlos Norte, San Carlos Centro y demás? Sí, acá llega agua de San Carlos Norte específicamente, y una parte de San Carlos Centro. Así que, bueno, llega a este lugar. Hace un tiempo atrás habíamos hecho también un trabajo en conjunto con la comuna, precisamente en aquella esquina donde se conoce por el localito de la Ana Salutini, porque está el campo de Ana ahí. Se habían sacado las alcantarillas existentes y se pusieron módulos pórticos de 2x2, donde eso también hizo una mejora. Y al norte nuestro tenemos el canal Gautero, que es un canal que deriva directamente de San Carlos Norte, y que ahora también hay un proyecto que la gente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos están trabajando y analizando las cuestiones. Así que estamos enfocados en eso para mejorar y garantizar la transitabilidad de todo el sector agroganadero, que no es poco porque es una zona muy productiva. Así que estamos enfocados en eso, en este preciso momento. ¿Ustedes para realizar obras de esta envergadura deben tener el visto bueno de algún ministerio de infraestructura de la provincia, de obras hídricas de la provincia, o es una iniciativa de ustedes? No, la iniciativa fue en su momento de los productores y de la comuna de San Agustín, donde hay una problemática de transitabilidad. Conjuntamente, hace unos cuantos años atrás, había un canal de cada lado del camino, que Emiliano después te lo puede contar. Cuando se realizó la obra del Bajo Gautero, que está al norte de este camino, ese canal, por directivas de la Subsecretaría, fue tapado. Y hoy lo que está haciendo, entre la comuna y el comité, es el mejorado de la transitabilidad para todos los productores, que son, en definitiva, los que sostienen y mantienen la tasa retributiva por canalización. Doctor Mónaca, imagino que para los productores de la zona es una obra muy esperada, muy anhelada, tener el respaldo del comité, el trabajo de la gente, del personal de la comuna, hace que todo sea más sencillo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, así es, y como explicaba Dante recién, es una obra que sin duda va a mejorar la comunicación entre los productores, también aquellos alumnos y maestros que van a la escuelita rural, y bueno, y todo lo que directa o indirectamente se ve beneficiado al transitar por esta vía de comunicación, por el camino 10, como decía Dante. Después de muchísimo tiempo hemos podido consensuar, tener la autorización del Ministerio de Infraestructura y el aval, y también el apoyo de los productores que, un poco entre estas cuatro patas, podemos lograr llevar a cabo semejante obra. ¿En este camino, entonces, van a profundizar el Sanjeo de una mano y en la otra lo tapan? No, del lado norte del camino se tapó ya hace unos cuantos años atrás, precisamente por una cuestión de precaución, y el canal no se está profundizando, sino solo se está limpiando, y lo que vos ves que es lo que sale ahí es todo el barro y la sedimentación que llega en el fondo del canal. Eso obviamente lleva un proceso, ahora se mueve todo ese material, y después, con bastantes días de sol, ahora estamos teniendo poca lluvia, que por un lado es bueno para poder avanzar con las obras, pero por otro lado el campo lo necesita, y después viene todo un trabajo de rastra, perfilada y demás, que bueno, eso lleva un tiempo, ¿no?, porque tiene que estar seco el material. ¿Las maquinarias son del comité de cuenca o de la comuna? La maquinaria, la retro es del comité de cuenca, y el camión que está haciendo los trabajos en este momento es propiedad de la comuna de San Agustín. ¿No es peligroso? Digo, tiene una profundización de cuánto, 3, 4 metros. Y debe estar entre metros, sí. ¿No van, piensan poner un guarray o se plantea alguna de esas medidas preventivas? Generalmente están las cartelerías en cada punta, que es lo que nos recomendó la gente del Ministerio, y esto es, digamos, es muy complicado ponerle un guarray a todos los canales, nosotros tenemos muy poco, este creo que es el único canal que tenemos, no hay dos, hay otro que está saliendo de San Carlos, sino la mayoría de los canales están por los bajos naturales, que son de un perfilamiento muy escaso, muy bajo, y lo que sí tiene este camino, que después lo pueden apreciar, ya tiene una pendiente negativa marcada, para que precisamente evite algún tipo de cuestión dentro del canal, por seguridad sobre todo, ¿no es cierto? ¿Cuántos días más se va a trabajar y si el camino está transitable hoy, si alguien quiere pasar? Mirá, Alicia, esa es una de las cosas que consensuamos con la comuna desde el primer momento, de no cortar la transitabilidad precisamente por el fluido, acá nosotros si nos quedamos una hora y media, vamos a ver como mínimo pasan 10, 12 vehículos, así que hasta ahora no tuvimos la necesidad de cortarlo, salvo cuando se estuvo ahí trabajando, que fueron dos horas, pero después, digamos, estuvo permanentemente abierto, y queda habilitado a la tarde, a los fines de semana, digamos, no hay ninguna dificultad, digamos. Doctor, para finalizar, este tipo de obras son los que los productores también de alguna manera requieren constantemente, ¿no? Y ahí está el apoyo explícito de la comuna. Sí, sí, totalmente, porque son quienes manifiestan la necesidad desde el inicio, y como decía el Dante, articulamos enseguida con la comuna para estar en comunicado con el comité y a la vez con el Ministerio de Infraestructura, y que, bueno, podamos tener la suerte y la posibilidad de este mejoramiento de los caminos. Que venimos, como él bien decía, mejorando otras vías de comunicación, como la zona de la estación San Agustín, y después en los dos caminos que le anteceden al Camino 10 también para mejorar también la zona de la Escuela Capello y la zona que nosotros llamamos Zona Colauti, que son todas que nos llevan y nos traen a la ciudad de San Carlos o alrededores, y que es para los vecinos de la zona es fundamental. Entonces, después de tantísimo tiempo, nos han podido autorizar y poder trabajar juntos para mejorar estos caminos.